hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para cuando nuestro celular no vibra ok para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te pueda ayudar a resolver este problema bueno la primera posible solución es que quitemos la batería de nuestro teléfono celular ok cuando quitemos la batería la vamos a dejar allí fuera del teléfono por 10 minutos luego de ello este vamos a volver a introducir nuestra batería al teléfono celular y de allí encendemos nuestro teléfono y observamos para ver si el problema se solucione la segunda posible solución es que nos aseguremos que nuestro teléfono android no se encuentre activada la opción de no molestar ok esta opción la vemos acá en la parte de arriba desplazamos acá le damos a esta flechita que estamos viendo entonces acá quizás a ustedes le aparece activada como silencio total entonces nosotros lo que vamos a hacer es desactivarlo de esta manera como estamos viendo en pantalla la tercera posible solución es que vayamos a menú ok entonces en la parte de ajustes o configuración vamos a ir a la parte donde dice perfiles de audio entonces al estar allí vamos a seleccionar donde dice volumen máximo y vibración luego reiniciamos el teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues debemos asegurarnos de que se encuentre desactivar el modo ahorro de energía ok ya que cuando tenemos activada esta opción muchas veces nuestro teléfono celular deja de vibrar la quinta posible solución es que vayamos a menú luego vamos a la parte de ajustes o configuración luego vamos hasta abajo y donde dice información del teléfono le vamos a dar allí entonces este vamos a darle donde dice actualizaciones del sistema procedemos a hacer lo siguiente le vamos a dar acá nos va a decir que están comprobando nuevas actualizaciones entonces este si a ustedes les aparece que está actualizado les aparece de esta manera si no le vamos a comprobar actualizaciones la sexta posible solución es que por ejemplo en el caso de los samsung y otros teléfonos tienen una opción en la parte de ajustes o configuración donde dice sonidos y vibraciones entonces vamos a cuando le demos el sonido y vibraciones le vamos a dar donde dice modo de sonido luego este vamos a activar la opción vibrar ok la sexta o séptima posible solución si no me equivoco es que en el caso de los teléfonos samsung u otros teléfonos vamos como si fuéramos a realizar una llamada cual vamos a seleccionar o vamos a marcar asterisco numeral 0 numeral asterisco y le vamos a dar en llamar si no te funciona de esta manera para entrar a ese menú pues seleccionamos asterisco numeral 9 9 9 8 asterisco 8 4 2 numeral y le damos en llamar si tampoco entra de esta manera presionamos asterisco numeral 8 9 9 9 asterisco 8 4 2 asterisco mejor dicho numeral perdón y le vamos a dar en llamar cuando le demos allí éste nos va a dar un menú donde nos dice vibración entonces esté allí activamos esa opción para que empiece a vibrar el teléfono cuando llega un mensaje o alguna otra manera y la séptima posible solución es que lamentándolo mucho vamos a tener que ir a menú ajuste de configuración y vamos a copiar de seguridad y restauración que es una opción que podemos ver acá le damos allí entonces vamos a darle donde dice restablecer datos de fábrica luego le damos en restablecer teléfono allí vamos a colocar la contraseña y esté allí que aceptamos para que se restablezca el teléfono celular recordemos que se van a borrar con las fotos la música todo lo que tenga en actos del teléfono se van a borrar o solo lo que se encuentra en la memoria del teléfono celular si se encuentra en la memoria microsd no se van a borrar